Cuando sale, en teoría, este mes No... no sé muy bien la fecha, pero este mes Yes or Yes Ya me he caído... me he caído... fatal En teoría este mes, pero ni idea Pero streamerá agitar todos los días o qué No sé, seguramente Loco, es que es un juegazo ¿Me oyes? Está afuera Es que es un juegazo No, no, la gente no creo que... No, no, no... Es un juegazo, tis gaiin Es un juegazo, tis gaiin Mis click Ok Pues salte y limpito Yo he caído los últimos, eh Está buena partida, tío ¿Van a meterlo de 50 vidas en solo? Nah, es mentira ¿Te gustaría? Pues no te voy a contestar por mentir Nah, es broma No sé si te voy a contestar Pues no me gustaría, la verdad No me gustaría que me tiran eso en solo Porque le he quitado el chiste al Battle Royale Que esto es un puto Battle Royale, tío No es un... ¿Sabes? Es que la... Ups Casi me quito vida Que este pavo tenía minis, ¿no? Era un tibur aquí que tenía minis Ah, vale, sí El del Grapper que iba a pillar ahora A mí no me gustaría que me tiran eso de 50 vidas por kill La verdad Es que le he quitado todo el puto chiste al juego La verdad No sé Pensarlo Pensadlo por un segundo lo que significa eso No sé Sería un poco... Bullshit, la verdad No lo van a poner Brunito, lo has volado nacional, amigo ¿Por qué? ¿Qué recomiendo para mejorar en PC, en Isla de Creativo o en Solitario? ¿Verdad de Consola? Es un Battle Royale Yo creo que... Lo que importa es ganar Así que... Si te pones a jugar creativo no vas a ganar Así que ponte a jugar en solo Porque es la única manera de ganar ¿No crees? Es un Battle Royale y trata de ganar ¿No? Pues si te pones a jugar en Isla de Creativo ¿Qué vas a ganar? Nada So... Juegan solo I think so Ojo de lo que yo haría, eh La vecinita La vecinita La vecinita ¿Qué vas a ganar? ¡Suscríbete! ¡Ok! 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 ¡This guy, su... va! ¡Sou! 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 La vecinita, per... ¡Tu, se me ha quitado! Tío, tío, ¡Que se me quito esta puta canción ya de la puta ¡Esta logo! ¡Se me quito la puta canción de la... de la head! Logró 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 Logro este pago es un ninja Logro este pago es un ninja Logro este pago es un ninja Escuchame Este pago es un puto ninja Que hay Hola Bro, bro estoy rayadísimo Ey, ¿qué pasa? Se ha hueado Ahora Logro, ese pago es mi puto ídolo A partir de ahora, tío A partir de ya Ese pago es... ¿Qué ha hecho, tío? WTF Me voy a esperar y me voy a tomar eso, ¿sabes? Y de mientras voy a meter un tiro a ese No, 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 no No, no 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 Sigue sin saber dónde está ese pavo Creo que Se ha subido con globos Maybe Se ha subido con globos, puede ser ¿Y el que he matado era el de los globos? Si es que si no es eso, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Volariti No sé hablar ¿El del aire era el del globo? O sea, el que estaba Por ahí arriba Era ese, el chaval, ¿no? Es que si no Ese pavo es, no sé Jodini, loco A fucking magician Joder, qué mal tiro Y están ido apuntando Para fallarlo Lo bueno es que no sé dónde estoy Bueno, si se... Si se da dónde le disparo, ¿eh? Si le disparo con este, con esto Porque... Míralo Me da, tío Joder, tío Cuánto quita la ECA, tío ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! Va bien, ¿eh? El juego hoy Hoy no me quejo, ¿no ves? ¿Habéis visto como hoy no me quejo? No porque sean malos o buenos Pero hoy va bien el juego Ayer iba como el culo Hoy va bien Pues no me quejo De FPS me refiero Es que, tío, ayer iba a 90 Tirones de 90 Son como posible ser ¿Qué pasa, neutro? Debería haberlo looteado a esta gente He sido un poco retrasado Nada, güey, chill, chill Eso es por el monster que No tenía agua Hostia, nada Por el G-Fuel Eso es por la bebida que me tomaba antes Mientras estaba comiendo Me ha sentado bien o algo Por favor, no me bate Uy No pasa nada Viva No pasa nada No pasa nada Pero no pasa No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buah, socio Expose Vale, eran tres Estoy ronco, tío Los tres últimos Vamos a acabar con esto cuanto antes Acabemos con esto Where is this guy This guy's Disputas Dis, 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 dis Dis, dis, dis Dis, dis, dis Dis, dis, dis Vale, que hay alguien seguro Esto pa'l cuerpo Lluvia, se llamaba, se llamaba Ring ¿Cómo te ha dado hola? No sé Hola Ya ves, muy bien Soldado Nadie a mí me controla Que me lo pidas Una mierda de materiales Bien, te lo digo Vale, ese está volando Así que uno se está peleando Con el otro Me da miedo quedarme muy quieto Porque me iba a dar el otro ¿Sabes? El otro Feo Y si me hubiera jodido Que me hubiera aguantabeado Pero que Pero que clase ¿Qué clase de droga te has fumado? Loco ¿Y este puto animal ¿Qué hace? ¿Te parece que viene de jugar La girmis o algo o qué? Sí, sí Dispara, dispara Estás tú que te voy Yo voy a la zona, chaval Estás muerto Uff Que te la come Tú este pavo es gilipollas, tío Mato con autista De final de partida, tío Porque si no lo me lo explico, tío ¿Qué coño está haciendo, tío? Mato con autista Mato con autista Es que te lo mereces, tío. Es que te lo mereces, tío. Es que te lo mereces, tío. Es que te lo mereces, pavo. Es que te lo mereces, tío. Es que no te lo... Escúchame. Todos los bailes que tengo te lo mereces, tonto. Es que ¿qué hace, tío? Escúchame.